Cambiando de tema, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que maltrataba a su esposa a tal punto de hacerle perder un bebé. Esto ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar. En el barrio Santo Domingo, en la localidad de Ciudad Bolívar, fue capturado por la Policía Nacional un hombre de 34 años de edad por el delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa. Esta persona venía agrediendo físicamente a su excompañera sentimental por varios meses. Los investigadores judiciales lograron establecer que este individuo, el pasado 26 de diciembre del 2023, por múltiples golpes provocó la pérdida de su bebé, quien se encontraba con tres meses de gestación. A este acto violento se le suma, según la Policía Nacional, el del primero de enero del presente año, en donde este hombre le prendió fuego a la vivienda de su expareja sentimental, que se encontraba al interior con sus tres hijos de cuatro, tres y dos años de edad. Por fortuna, todos lograron salir ilesos. El capturado presenta notaciones por violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es importante que las mujeres que estén siendo violentadas denuncien a la línea púrpura 155 o a la de emergencias 123.